Muy buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Esta mañana vamos a hablar de qué supone la llegada del segundo hijo al seno de una familia. ¿Hay celos del mayor por la llegada del hermanito? Los padres tienen preferencia por el primogénito o por el segundo. Todas las respuestas esta mañana aquí en Calidad de Vida. Al nacer el segundo hijo pueden manifestarse ciertos trastornos en las relaciones familiares y la edad del primer hijo es un factor influyente. ¿Cómo lo toma la familia? ¿Su llegada difiere del primer niño? Hoy en Calidad de Vida hablaremos sobre la llegada del segundo hijo. Y para hablar de este tema tan interesante hemos convocado como siempre a expertas y vamos a tener un testimonio por demás interesante de una madre justamente que tiene dos hijos y nos va a contar todas estas experiencias. A mi derecha la distinguida psiquiatra de niños y adolescentes, la doctora Andrea Constant. Y a su lado la licenciada en psicología Fabiana Fiorella. Muy buenos días a ambas, una vez más muchas gracias por engalanar el panel de Calidad de Vida con vuestro conocimiento. Doctora Constant, ¿qué supone en el seno de una familia la llegada del segundo hijo? Es una gran movida, ¿sí? Sin duda, es un súper movimiento, sin duda, donde se mueve, se le mueve todo a todos. A todos. Al niño, a la madre, al padre y hasta a las mascotas diría. Se mueve la casa y así tiene que ser. Porque también fue para el primer hijo, bien diferente, pero también lo fue para el primer hijo. Acá se mueven cosas que tienen que ver en nuestro tema, que tiene que ver el grande, el niño grande que ya está, porque el mundo cambia para él, ya su mamá y su papá no son su exclusividad. Por lo tanto, esa reinita o ese reyecito de la casa se sale, se siente amenazado en su lugar de exclusividad y de poder. Y eso es un gran movimiento. Hay que decirle al primogénito que mamá, bueno, él lo va a notar obviamente, a los cuatro, a los cinco, a los seis, a los ocho. Pero hay que decirle, ni bien mamá está embarazada, del segundo hay que planteárselo al primogénito. Bien, hay muchas teorías, ¿no? Muchas teorías. Yo te digo la que a mí me parece más sensata. Pasado las primeras semanas, que son las semanas habitualmente donde hay más riesgo de pérdida espontánea, interrupción espontánea del embarazo. Y además, yo dejaría pasar ese periodo y además el periodo, para que no se le haga también tan largo al niño, la espera porque nueve meses es un montón de tiempo para un niño chico. La realidad es que en el momento que sale del ámbito de la pareja, no se puede demorar mucho, porque es inevitable que la abuela, el tío, la amiga, le digan, ¿y cómo estás? ¿Te estás sintiendo bien? Bien, entonces eso es mucho más contraproducente. Si ven que esa es la situación familiar que acompaña, entonces se lo dicen cuanto antes. Si queda en la pareja, porque la pareja lo quiere manejar a veces esos dos primeros meses, hasta la segunda ecografía, hasta que ven el latido cardíaco, hoy que tenemos todo, que poco menos que lo vamos viendo crecer día a día. Sí, paso a paso. Cuando la pareja lo mantiene intrapareja, entonces sí, se lo guardamos. En el momento que sale, es bien difícil y es mucho mejor decirle, como siempre, como con todas las verdades, es mucho mejor manejarlas directamente con el niño, como siempre, sujeto, verbo, predicado, términos sencillos, se le explica y después se espera que el niño lo vaya tramitando y se le van contestando todas las preguntas, como siempre. Muy bien, Fabiana, ¿los celos son normales? Los celos del primer hijo por la llegada del segundo y cómo manejar esos celos de ese chico que, como decía Andrea, era el rey de la casa y ahora se siente desplazado. Exacto, nosotros con Andrea le llamamos el príncipe destronado. El príncipe, qué bueno. Sí, porque es exacto así, ¿no? El niño vive un duelo de alguna forma porque hay un sistema familiar que cambia a otro y eso para él también es difícil de afrontar y justamente necesita ese tiempo del que Andrea hablaba, de estos meses, que no tienen por qué ser nueve, pero por lo menos cinco meses, en los cuales uno lo vaya preparando. Porque también como los papás nos preparamos, el niño también necesita prepararse porque de golpe no puede aparecer el hermanito. Entonces, los papás tenemos que poder usar esto de que la ropita, de que le estamos preparando el cuartito nuevo, incorporar al hermanito para que el hermanito pueda también colgar algo, sentirse partícipe de este nuevo proyecto que es formar una nueva familia. Y como es un duelo para él, lo va a vivir y lo va a transitar con dolor muchas veces y otras veces con una ambivalencia de que también se va a sentir contento porque va a ser su hermano. Entonces, en la medida que los papás les podemos dar su lugar, lo podamos hacer sentir que él le va a enseñar a caminar, le va a enseñar a hablar, que gracias a él lo van a poder bañar mejor porque él resulta que le va a pasar la esponjita por acá y que qué bueno porque él va a tener un hermano mayor que es él, el primogénito, que es tan importante porque es el mayor y sabe todo. Entonces, en ese sentido lo va a poder apoyar mucho más y obviamente se va a sentir mucho mejor. Entonces, los celos existen, tenemos que poder lidiar con ellos y también para tratarlos nosotros decimos que es importante utilizar lo que es la exclusividad, que es saneante de alguna forma. Los papás nos tenemos que poder también dividir y poder estar un poquito más, media hora con uno, media hora con otro, al día que eso ya ayuda a este primogénito a sentirse de alguna forma también valorado. Que esta mamá, que si bien igual tiene un bebé, igual está pendiente de él, que lo abraza, que el papá contiene al otro bebé por un tiempo para que la mamá se sienta contenida y pueda estar libremente con el primogénito y hacerle ver que, bueno, si bien el sistema familiar cambia, él sigue teniendo su lugar. Muy bien, muchas gracias Fabiana, muchas gracias Andrea. Vamos a volver a ustedes, pero les decíamos al principio del programa que además de las expertas tenemos a una madre con dos hijos, o sea que qué mejor que ella que nos dé su experiencia de vida y es la queridísima Jimena Barbe, que ustedes la ven todas las mañanas en la tele en Día Perfecto. Jimena, muy buenos días y gracias por estar. Por favor, gracias por la invitación, encantada de estar acá. Yo soy mamá de dos niños, de Agustín y de Matías. Matías tiene tres años y Agustín cumplió hace nada más que un mes, un año. ¿Cómo fue la llegada de Agustín? Y bueno, fue, la verdad que fue esperada y querida, porque tanto a mi marido como yo queríamos tener otro hijo y a Matías le dijimos sí, casi inmediatamente, porque bueno, a mí el tema de la maternidad, la verdad que lo disfruto y entonces quería decirlo a vos que estaba embarazada y entonces enseguida se lo dije a Matías. Y Matías como que lo fue incorporando. Al principio de repente no le daba, viste, no le llevaba mucho a la atención y sobre todo cuando vio que mi panza empezaba a crecer es como que entró a tomar conciencia de que ahí había un hermanito. Al principio no se daba cuenta. Y bueno, entonces jugamos un poco, fuimos a comprarle ropa, porque bueno, cuando supe el sexo ya fuimos a... Para Agustín. Para Agustín. ¿Y fuiste con Matías? Y fui con Matías. Y después algunas cosas que eran de Matías que me pasó después de que nació, de repente juguetes o yo qué sé, bueno Mati, esto se lo vamos a dar a Agustín, porque vos ahora yo seas más grande, entonces este juguete ya no lo usás, ahora vamos a jugar con este otro y de alguna manera como que Matías fue incorporándolo igual. Lo que hablaban del tema de los celos, los celos están, o sea... ¿Están presentes? Están presentes totalmente. Primero son los dos muy chiquitos, los dos requieren atención. Seguro. ¿Y cómo haces para repartirte entre Matías de tres y Agustín casi de un año? No, la verdad que me reparto de la manera, ponele, si yo a casa y Matías quiere jugar a algo, juego con él. Y después de repente juego con el bebé, con Agustín, cuando lo voy a bañar. Y soy de dedicarles tiempo, o sea, ponele, Matías, ahora en las vacaciones quiere ir al cine porque le encanta el cine, bueno, ¿a qué querés ir a ver? Entonces fuimos a ver el Hotel Transilvania, la película de Drácula, porque quería ir a verla. Solo mamá y él. Como que él sienta que yo también tengo atención para él. Exclusiva en ese caso. Exclusiva, exactamente. Porque me doy cuenta, obviamente, que él lo sufre, que se pone celoso y tal. Y a veces igual como madre es difícil de manejarlo, ¿no? Porque, no sé, está el pellizcón o pasa, ¿viste? Y está la sisita el bebé y ting, y deja la sisita ting, 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 moviéndose. O sea, tiene celos normales como cualquier niño. Y a veces es difícil manejarlo, pero yo lo disfruto. Leí algunos trabajos de expertos internacionales que dicen que en algunos casos los celos del mayor al segundo llegan al extremo de pegarle. Sin la presencia de los padres, aunque sea un coscorrón. O tirarle del pelo. Sí, sí. No, yo lo vivo, lo vivo porque de repente pasa por al lado y, viste, ahí pisó la manito del bebito, viste, como disimuladamente. Descuidadamente. Descuidadamente. Pero también después a veces me doy cuenta que él, pone, le llega del colegio y enseguida, ¿y dónde está Agustín? O sea, que en realidad él le tiene, obviamente, cariño y lo quiere el hermano, pero está, que hay momentos en que quiere también ser el centro como era antes, que era hijo único. Por supuesto. Entonces, tiene los celos normales en eso, lo pellizco, no sé qué, o, viste, o le tira de la remera, pero también estamos jugando a los autitos y toma, Agustín, a vos te doy este autito. O sea, que también comparte. Comparte. Pero también está en una edad en que está también aprendiendo a compartir. Porque digamos que hasta los dos, tres años, los niños son más de jugar, bueno, las psicólogas van a hablar mejor, ¿no? Pero más independientemente y no compartir tanto. Y ahora él también comparte con el hermano. Muy bien, interesantísimo todo lo que nos has contado. Queremos saber más, ¿eh? En el segundo tramo voy a volver contigo, Jimena, y naturalmente que voy a volver con las expertas para saber más de cómo procesamos en el seno de una familia la llegada del segundo hijo. No se vayan porque hay más calidad de vida.